El Señor ha vencido, posible es su poder, su victoria es la nuestra. Si morimos con Él, su muerte es nuestra vida, su vida es nuestra fe, su muerte es nuestra vida, su vida es nuestra fe. Anúdalo al que vive sin rumbo ni sosiego, Cristo se ha despertado para ser todo nuestro, pastor de nuestras almas, vivía de su pueblo, un pueblo que es su espía, un pueblo que es su cuerpo. Señora ha vencido, posible es su poder, su victoria es la nuestra. Si morimos con Él, su muerte es nuestra vida, su vida es nuestra fe, su muerte es nuestra vida, su vida es nuestra fe. Anúdalo al que llora, ausencia se ha abandono, Cristo se ha despertado para ser libertados, ninguno es extranjero, ninguno ya está solo, no vemos sol y amo, el vive es nuestro sol. El Señor ha vencido, posible es su poder, su victoria es la nuestra. Si morimos con Él, su muerte es nuestra vida, su vida es nuestra fe, su muerte es nuestra vida, su vida es nuestra fe. Anúdalo al que muere sin rumbo ni sosiego, Cristo se ha despertado para ser nuestra pasto, morir sin volarse, el alma viene en vuelo, la muerte es solo un trago, camino de los cielos. El Señor ha vencido, posible es su poder, su victoria es la nuestra. Si morimos con Él, su muerte es nuestra vida, su vida es nuestra fe, su muerte es nuestra vida, su vida es nuestra fe. El Señor ha vencido, posible es su poder, su muerte es nuestra fe.